arroba Julio Sánchez Cristo oficial. Estamos hoy en Barranquilla por cantidad de buenas noticias, el ecoparque, el puerto mocho, el río, ese malecón desde donde originamos, pero también hay noticias que tienen que ver con el impacto social, el gran tema de la activación económica en tiempos difíciles económicos. Es un placer saludar al señor alcalde de Barranquilla, que es el motor de toda esta revolución. Alcalde Alex Char, bienvenido a la W. Gracias, Julio, muchas gracias a ti, a todo el panel, y a toda la amable, amable y vasta audiencia que tienes por toda Colombia. Muy contento de estar con ustedes. Gracias, alcalde. Usted quiere que Barranquilla sea la capital del Caribe. ¿Eso cómo se logra? Bueno, resultados, que sea una ciudad próspera, con oportunidades, que sea una ciudad segura para todo el que llega. Hemos dicho que si no hay seguridad, no hay prosperidad, no hay inversión privada, no hay empleos nuevos. Si el gobierno es un gobierno que invierte en la gente, sobre todo en las necesidades que tiene la gente, en vivienda, en alimentos, en mejor educación, en salud, en espacio público. Si se logran todas esas cosas que Barranquilla ha venido, sin duda, avanzando mucho, 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 en los últimos años, yo creo que esta ciudad está para grandes cosas. Alcalde, pero como usted dice, juega un papel esencial la seguridad, y es un gran problema. Desde que usted era alcalde electo, usted comenzó una campaña de asesoramiento de generales, expertos en ciudades metropolitanas como Barranquilla, y armó un equipo de seguridad, un equipo robusto, y tiene una excelente relación usted con la policía, con el gobierno central, pero la seguridad en Barranquilla muestra unos números bastante penosos. ¿Qué es lo que pasa, o dónde está el cuello de botella con la seguridad de Barranquilla? Sí, sí, así es, Julio, nosotros no vamos a negar la realidad, de hecho, ayer estábamos entregando camionetas, en la mañana entregamos un calle en Santo Domingo de Guzmán, otro que estamos entregando en Santa María, hace menos de un mes entregamos cuatrocientas diez motos, logística, computadores. Nosotros tenemos una muy buena relación con la Policía Nacional, mantenemos un contacto directo con nuestro general Salamanca, honestamente, levantamos el teléfono y están aquí a la vuelta de la esquina, pero esto es un flagelo de mil cabezas, grandísimo y poderosísimo, Julio, eso lo hemos sentido en la extorsión permanente, llamando a los comerciantes en la calle, atracando el microtráfico, ahora roban tierras, el gota a gota, se ha diversificado de esta manera de delinquir, en toda Colombia, yo hablo con los alcaldes de amigos de toda Colombia y les pasa lo mismo, pero hay que enfrentarlos, Julio, no hay que quedarse con los brazos cruzados, tú lo has dicho, he conformado un equipo muy grande, me traje a dos generales retirados y a un coronel con mucha experiencia, en un equipo, acabamos, fíjate, el plan de desarrollo acaba de elevar a Secretaría de Seguridad, lo que era antes una oficina de seguridad, o sea, le estamos dando toda una estructura y estamos dando la batalla, Julio, yo me estoy poniendo enfrente de esto y le estoy entregando a los investigadores, a los que conocen de esto, las herramientas para que le produzcan resultados a Barranquilla, yo creo que más temprano que tarde, por lo que he visto, por lo que me comentan todos los días, los puntos rojos de la ciudad, hay estrategia, ya tenemos equipos y ya estamos listos para convertirlos, estamos en eso, ese es el día a día nuestro. Pero, alcalde, ¿cuándo se van a ver los resultados? Porque es que nosotros acá hemos hablado con los comerciantes que están desesperados, algunos ya, de hecho, han tomado la decisión de cerrar sus negocios, es que ha habido asesinato a propósito de las extorsiones, entonces, usted nos dice que ya lo están controlando, pero ¿cuándo de verdad se van a ver los resultados? Porque todos los días y todas las semanas en Barranquilla, las cifras de extorsión son terribles. Son, y es cierto, y es cierto y no ocultamos esto, esa es la pregunta que yo le hago todos los días a la policía nacional, al ejército que está al lado de nosotros, trabajamos de la mano con la fiscalía, los jueces están a diario generando órdenes de captura, como nunca, así como se elevan las extorsiones, las órdenes de captura han incrementado de manera importante y ellos me dicen que este año los números a final de año van a mejorar, pero tengamos paciencia. Por lo pronto, Barranquilla está cumpliendo, los contribuyentes barranquilleros pagando la tasa de seguridad y entregándole los equipos, las herramientas que necesitan los investigadores para que produzcan resultados. Sí, alcalde, precisamente sobre eso le quiero preguntar, sobre la tasa de seguridad, y es que usted ha sido fuertemente cuestionado en este tema y Barranquilla se quedó con el manejo del impuesto de seguridad, incluso de los municipios del área metropolitana. Ahora, lo que le quiero preguntar es, si no se ha podido con la seguridad de Barranquilla con esta tasa, ¿cómo se va entonces a proteger al resto de municipios? Por primera vez en la historia, Barranquilla hará uso de esa tasa. La tasa la recogía el departamento del Atlántico hasta hace unos días. Hemos tenido una conversión larga con el gobernador estos seis meses. Estamos muy agradecidos con el gobernador Verano, que ha hecho posible que los barranquilleros y el área metropolitana hagan las inversiones para la MEVAR, que es la metropolitana de seguridad nuestra, y se están viendo por fin las herramientas que necesita el sector investigador, la policía en general, para hacerle frente a este flagero. Señor alcalde, yo estoy mirando la parte más importante, además de la parte turística, que es preciosa, no tiene discusión, estoy mirando donde está la sustancia, que es el paquete social. Veo una cantidad de oportunidades que van a impactar a miles de barranquilleros, inversión, empleo, vivienda, el super bazar ese que va a montar usted con setecientos vendedores, el credit chévere, que suena muy atractivo, pero siempre al final, inclusive usted está actuando solo, si consigue ayuda del gobierno central, pues bienvenida, pero no la está esperando, usted está girando, y siempre que se hacen estos anuncios, la crítica es parecida, no, es que el alcalde Charle va divinamente, pero es que nos está metiendo una endeudada gigantesca, es así, Barranquilla le debe a los bancos, y quien no le debe a los bancos, usted va a comprar una vivienda, cualquier colombiano, por más humilde de caja, tiene que endeudarse para comprar una vivienda, Barranquilla tiene un deudamiento permisible, la banca tiene semáforo en verde con nosotros, yo te cuento y le contaba a Roberto anoche, Barranquilla está creciendo cerca del cuarenta por ciento su industria y comercio, y el diecisiete por ciento de predial, cuando los bancos ven eso, por supuesto le abren las puertas a Barranquilla, y yo no soy de esos, de esos alcaldes que terminan sus periodos de gobierno, y dejan la caja llena, todo lo contrario, todo el recurso es para la gente, hablabas del gran bazar, acabamos de inaugurar un gran bazar para setecientos cincuenta vendedores que estaban en el pavimento, bajo la inclemencia de la lluvia, del sol, en un gran centro, diría yo, gastronómico, donde se venden perecederos, carnes, y todo tipo de alimentos para nuestra gente, creamos el crevil chévere, ¿por qué? Porque la gente está hasta la coronilla de pagar el 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 gota a gota, que es prácticamente el veinte por ciento mensual, y estamos prestando a tasas del dos por ciento mensual, y abrimos una caja de diez mil millones de pesos, hemos repartido mil créditos, y la gente está muy contenta porque la plata le está alcanzando para surtir sus negocios y que le quede rentabilidad. Y lo social, lo has dicho Julio, vivienda nueva, apoyando el proyecto similar a mi casa ya, mi casa ya ha perdido mucha fuerza, no ha llegado como llegaba antes, entonces creamos mi techo propio, entonces le estamos dando subsidios a la gente hasta de cuarenta y seis millones de pesos para mover este esta industria de la construcción que genera mucho, mucho, mucho empleo, vamos a entregar diez mil subsidios para vivienda nueva en franquilla, para vivienda BIS y BIP. Los mejoramientos de vivienda con con la parte eléctrica también mejoradas, son fundamentales, la gente muy contenta también, bueno, estamos trabajando con la gente, de la mano con la gente, para que vivan en hogares dignos, ni hablar lo que estamos haciendo en educación, ayer también le contaba a Roberto que estamos formando jóvenes de noveno, décimo y onceavo grado en desarrollo de software, en inteligencia artificial, en minería de datos, entonces jóvenes para el futuro y que las posibilidades de empleo sean diversas y hoy muchos jóvenes de Barranquilla están trabajando en sus casas, en sus hogares, con internet gratuito que nosotros estamos proveyendo y trabajando para una empresa de la India, trabajando para una empresa de Dinamarca y ganándose dos mil y tres mil dólares, o sea, casi doce millones de pesos, entonces vamos por el camino correcto, la inversión social es prioritaria para nosotros, al igual que la seguridad, y en Barranquilla la plata sí alcanza. Bueno, un equipo muy robusto está acompañando esta misión para constatar que tanta belleza sea cierta, está Andrea, como siempre, nuestra reportera residente en Barranquilla, está doña Adriana Tarud, está don Andrés Pulido, pero ha decidido acompañar la misión nuestro director editorial de Prisa Media, que es don Roberto Pombo. Don Roberto, con la respuesta que dio sobre su confesión de que sí, que él está bien endeudado con el banco, y no le da pena decir que la plata es para gastársela, y para deberle a los bancos, no sé, pienso en un familiar suyo que su vida transcurre en los treinta y dos meses de crédito de su tarjeta. ¿Eso le está funcionando al alcalde, Roberto? Me parece que sí le está funcionando, y Julio, yo creo que usted cometió un error mandándome a mí acá, porque yo no soy objetivo con Barranquilla. Yo viví en Barranquilla cuando era absolutamente imposible vivir en Barranquilla. Barranquilla era una ciudad insoportable, una ciudad sin servicios públicos, una ciudad en la que no llegaba el agua ni a la casa de los ricos. Eso era un desastre. Pero una cosa muy importante es Barranquilla estaba de espaldas al río y lejos del mar. El río inclusive era un problema para Barranquilla, y la Barranquilla de hoy, aparte de las muchas cosas sobre las que se puede hablar, es una ciudad que ha girado sobre su eje y está mirando al río, viviendo el río como estamos ahorita y muy cerca del mar. ¿Cómo fue ese proceso, alcalde? ¿Cómo se le da la vuelta a una ciudad para que mire al río en lugar de darle espaldas? Sí. ¿Cómo se acerca una ciudad al mar? Sí, fue una apuesta grande que requería de muchos recursos, pero Barranquilla, 70 años atrás de empezar esta hermosa obra, vibraba y decía en todos los columnas de todos los periódicos, por favor, queremos ver el río. El río solamente se veía cuando cruzabas el puente Pumarejo o cuando te ibas por allá para las flores a comarte un pescado. Te dabas cuenta que nos teníamos de vecino a una obra de la naturaleza que cualquiera quisiera tener al lado. Las grandes ciudades, Londres, París, disfrutan de él, Sena y el Támesis, y son fuente de la economía. Construimos este gran malecón, es una obra de ingeniería importantísima, pero llena de mucho verde también. Entonces ha sido el gran parque, es un gran parque al lado del río de cerca de 500 mil metros cuadrados, hemos invertido cerca de un billón de pesos, 97% plata de los barranquilleros, de esta obra no se debe ni un peso, todo lo contrario nos genera mucho rédito porque aquí viene la gente a hacer ejercicio, a encontrarse, 70 millones de personas han pasado por acá, es el sitio más visitado en Colombia, increíble, y eso nos ha potenciado muchísimo nuestro comercio, nuestros hoteles están llenos, Barranquilla se ha vuelto una ciudad gastronómica y tú lo pudiste percibir, con muchos restaurantes, entonces es un sitio turístico que que hoy envidia a cualquiera. El otro día que tuve una cumbre de alcaldes en Medellín, todos los alcaldes de las mil 70 ciudades sin excepción, por lo menos 500, alcalde Char, por favor háganos un malecón frente a cualquier espacio que tuvieran ellos allá frente a una lámina de agua. Entonces esto es, antes de construir esto fuimos al de Guayaquil, fuimos a Chicago, fuimos a Nueva York, fuimos a Rosario, vimos muchos en el mundo, cogimos lo mejor de todos ellos, y Barranquilla se atrevió. ¿Y el mar? También traemos el mar, esa es una cosa que vamos a visitar ahora con Roberto y Julio, cuando tengas un tiempo pásate por acá para que veas que Barranquilla tiene mar, y lo que estamos haciendo, más que llevar turismo al mar, es toda una experiencia, sales del barrio de las flores, en un tren eléctrico, pasas 2.5 kilómetros encima del Tajamar occidental, y en algún momento ves a mano derecha el río Magdalena, a mano izquierda la ciénaga de Mallorquín, y al fondo, al fondo del mar Caribe. Allá vamos ahorita con Roberto, te va a dar envidia de la buena ver esas fotos, en menos de 45 días las inauguramos, son 67 mil metros cuadrados de playa, como una encenada hermosísima, vamos a tener 22 restaurantes con los mismos caseteros que estuvieron ahí hace 50, hace 100 años, en Puerto Mocho, lo estamos organizando en el Sena, aprendiendo a construir su menú, bien preparado su homenaje, y de verdad que se nos pone la piel de gallina saber de que eso está ocurriendo, y que antes que acabe Julio vamos a poderle entregar a Colombia Entera y al mundo ese espacio que está haciendo historia acá en Barranquilla. Espectacular proyecto, pero sí, Roberto tiene razón, él no es objetivo, Adriana Tarud, imagínese, el Tarud Hilton tampoco es objetivo, así es de que vámonos a Cachacolandia. Juan Pablo. Alcalde, yo quiero su opinión sobre un tema que le toca a usted por un ladito, por un ladito, pero al cual usted le tiene que poner el ojo, y es la ciénaga de Mallorquín, ese gran pulmón que tiene la ciudad, en donde ha habido un desarrollo urbanístico gigantesco, bueno, por cuenta también de lo que ha ocurrido en esta explosión de Barranquilla, y es que las críticas son constantes, la fiscalía especializada en delitos de medio ambiente está poniéndole la lupa, ha habido daño ecológico en la ciénaga de Mallorquín por parte de los urbanizadores, y se ha estado mirando para otro lado. Juan Pablo, no, no, estamos, no estamos mirando para otro lado, cuidamos la ciénaga todos los días, desde Barranquilla, estamos pendientes que las aguas hervidas tengan su tratamiento y su disposición final, pero ese es otro tesoro que la naturaleza nos ha dado a nosotros, los barranquilleros, es un parque manglar gigantesco, lleno de oxígeno, que nos protege contra el cambio climático, y nos lo estamos protegiendo, y estamos encima de ese proceso que se dio en el municipio de Puerto Colombia, de una densificación urbana, y hemos sido requeridos, y ahí está nuestro equipo técnico acompañando ese proceso. Alcalde, precisamente hablando de estos temas por los que ha sido cuestionado, hace unas semanas un grupo de ciudadanos protestó a las afueras de su vivienda por el caso de Campo Alegre, las casas que usted y otros constructores levantaron y que infortunadamente se derrumbaron, ¿qué puede contarnos sobre ese proceso jurídico y qué respuesta finalmente le da a las víctimas? No, eso es un trámite que se está dando en un juzgado, y Barranquilla ha cumplido a cabalidad. Si hay reclamos, ha habido reclamos, pero Barranquilla sí está cumpliendo con las personas que están, digamos, requiriendo algunos pagos. Se habían ralentizado entre los cambios de gobierno, pero ahora se activaron nuevamente. Señor alcalde, yo le quiero preguntar por algo que Julio tocaba por los laditos, y es que llama la atención que lo hemos visto a usted haciendo entregas que uno está acostumbrado a que haga el gobierno nacional. Por ejemplo, usted ha entregado vehículos para la Policía Nacional, y está pues asumiendo un rol que normalmente le corresponde es al presidente de la República. Por eso la pregunta es, ¿le cortaron el chorro desde Bogotá a Barranquilla? No, yo pienso que no. Yo pienso que la situación de la policía en cuanto a herramientas, computadoras, es precaria a lo largo y ancho de todo el país, pero nosotros los alcaldes, los gobernantes locales, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos presupuesto, ahí mismo me decían que hay una tasa de seguridad, pues nosotros invertimos en la seguridad de nuestra gente. O sea, mal haríamos no acompañando a la policía, no acompañando al ejército, no acompañando a la fiscalía en todos los procesos de nuestros jueces, en requerimientos que pueden, digamos, garantizar, acelerar procesos que generen impacto de seguridad para nuestra gente. Nosotros lo estamos haciendo, desde mi primera alcaldía vengo entregando motos, carros, computadores, cámaras de seguridad, eso definitivamente lo necesita la Policía Nacional. Y si el gobierno no lo hace por alguna u otra razón, nosotros sí nos sentimos con la obligación. A nosotros cuando nos eligen de alcalde de esta ciudad, la gente nos pide seguridad y nosotros no podemos mirar para un lado y evitando esa responsabilidad también. Alcalde, usted se estrella con un problema que es injusto por esa visión futurista a los inversionistas en Barranquilla. Y el problema con el que usted se estrella es el costo de la energía. Es que la energía ha subido más del 40 por ciento. Y a usted que le gustan los retos imposibles, es muy difícil que usted se independice y que sea usted un generador de su propia luz a través de de viento, de sol, no sé, de que usted no dependa de la manera como se van estrangulando los negocios por cuenta del costo de energía. Sí, Julio, ese es ese es otro de los temas que el Caribe colombiano está sufriendo de manera increíble, o sea, mientras un kilovatio en cualquier esquina de Colombia, donde no se necesita tanta la energía, cuesta seiscientos, setecientos pesos, aquí está del orden del mil doscientos pesos, es casi impagable. Y miles de hogares nuestros, sobre todo lo que menos, los menos pudientes, a veces se escogen entre comer y el pagar el recibo de luz. Pues sí, nosotros en Barranquilla también estamos mirando la posibilidad de autogenerar, ya tenemos, estamos con un grupo de Dinamarca expertos para generar energía eólica, le hemos pasado al gobierno nacional, que un territorio del mar Caribe, que se está adjudicando para generaciones de energía limpia, se le entregue a este grupo donde está la alcaldía de Barranquilla, y estamos dispuestos a generar cuatro punto cinco gigavatios, en una apuesta impresionante que Barranquilla hace con ellos, con estos, con estos expertos en estos temas, y en gran parte podríamos bajar el kilovatio hora, diría que un treinta, un cuarenta por ciento, nosotros generando y aprovechando, como tú bien dices, el sol, la brisa, que tenemos pronto, en menos de un mes o dos meses, vamos a empezar a construir una granja solar con veintinueve mil paneles solares para que todo el alumbrado público de Barranquilla funcione con energía solar y también poder bajar las tarifas del alumbrado público, y al presidente, cuando estuvo con nosotros aquí en Barranquilla, le pusimos un proyecto que ya lo tiene Fenoge, para llevarle paneles de energía solar a veinte mil hogares, estratos uno y dos en Barranquilla, el proyecto vale trescientos mil millones de pesos, y nosotros estaríamos colocando la mitad, al presidente le encantó y dio la orden de acompañar a Barranquilla, lo dijo públicamente, con el cincuenta por ciento del proyecto, o sea que yo creo que vienen muy buenas noticias para Barranquilla, en términos de generación, no vamos a mirar para otro lado, vamos a asumir con con toda la seguridad y certeza toda esa cantidad de fuentes de energía limpia que tiene Barranquilla a su alrededor, para darle a los barranquinos, y por qué no al Caribe colombiano, unas tarifas justas. Sí, alcalde, le cambio el tema, porque en su pasada administración se registró el saqueo a la empresa de acueducto triple A, y es que salieron varios nombres a la luz en el proceso jurídico, que aún no han sido esclarecidos, usted nos podría decir cuál es su relación con señalados en ese proceso, como es el caso del señor Héctor Amariz Oeloso Yogi. No, 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 que la justicia haga su su tarea a profundidad, y acompañaremos en los procesos donde nos llamen, pero bueno, ahora mismo la empresa está saliendo adelante, tiene unos números muy lindos, va a ser un soporte financiero para nuestra ciudad, y estamos expandiéndola, llevándole más agua a Puerto Colombia, más agua al departamento del Atlántico, a todos municipios que hagan falta, a Malambo sobre todo, y yo veo una empresa muy sólida, con muy buena experiencia, con muy buena gente, y en esos procesos estamos acompañándola. Señor alcalde, otra pregunta complicada, y no va a ser del junior, va a ser del béisbol, usted consiguió para agosto la serie mundial U15 de béisbol, un desafío muy grande para la ciudad, pero me dicen los fanáticos, algunos de ellos, que el estadio Edgar Rentería tiene muchos deterioros, mucho problema, para ese momento de agosto, usted se comprometería que el estadio esté al cien por ciento. Ya, ya Julio, ya está al cien por ciento, sí tenía algunas falencias, producto del deterioro, del tiempo del uso, quizás a final de año pasado nos hicieron los mantenimientos oportunos, no sólo a ese, sino a varios escenarios deportivos, pero ya nos pusimos a punto, no sólo con el insisto, con el Edgar Rentería, y ya hemos tenido torneos, ahorita en estos días, inclusive recibimos una gran camada de scouts americanos, que estuvieron viendo periodistas de Venezuela, de Cuba, de Colombia, para llevarse para grandes ligas, ¿no? El Edgar Rentería está impecable. Oiga, mi alcalde, usted junto con el gobernador Verano de la Rosa, bueno, él ha sido tal vez el mayor abanderado del tema de la autonomía. República Independiente del Caribe. No, 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 República Independiente, la autonomía regional, que yo creo que es algo que además está tomando un vuelo particular en el país. ¿Usted no cree que un buen camino para poder hablar de autonomía regional sería una asamblea constituyente? Sí, pues yo no, no conozco, no tengo mucho detalle, cómo sería la manera, pero si el Caribe, el Caribe merece un tratamiento diferencial, mire temas como el tema de la energía, se le da los mismos subsidios a los colombianos, la misma cuantía, pero aquí tenemos que tener un ventilador prendido, aquí tenemos que tener una nevera prendida, aquí gastamos mucho más, necesitamos que el Caribe se ha visto como una, como un espacio donde miles de colombianos también sufren, sufren, por muchas medidas que se toman nacionalmente, como si todos viviéramos en la misma, en el mismo espacio, con las mismas condiciones. Yo soy más del camino de que los alcaldes tenemos cómo resolver los problemas de nuestras ciudades también, fíjese que yo hablaba ahorita de que Barranquilla tiene, sí, por qué no, las puertas abiertas con los bancos, porque hemos hecho bien la tarea cobrando impuestos, entonces muchos alcaldes también podrían mejorar su gestión, si tuviéramos más acompañamiento del gobierno nacional. Mire, tengo dos preguntas muy corticas, la primera es, ¿a usted le parece oportuno abrir el debate de la reelección en este momento en Colombia? A mí no me parece, a mí no me parece, la reelección en este momento no es el camino para la solución de una nueva Colombia, yo creo que los gobiernos en cuatro años, como lo hemos hecho nosotros aquí en Barranquilla, con buena gente, con buen equipo, con buena estrategia, pueden darle la solución a nuestro pueblo colombiano, entonces no creo que ese sea el camino, ya pasamos por ahí. Y la última pregunta, porque se tiene que continuar su recorrido con el equipo de la W para confirmar toda la magia del objetivo turístico que se ha fijado, usted ha tenido una, yo diría una buena relación con el gobierno nacional, tiene puntos de vista y tiene diferencias, me imagino, pero mantiene una relación, ¿usted cree que estos últimos episodios que están distanciando de manera grave, directa y personal a Germán Vargas Lleras del presidente Petro afectarían esa buena relación suya? Julio, para mí lo más importante es el pueblo barranquillero y yo cada vez que levanto el teléfono yo encuentro respuesta en el gobierno nacional, a mí me eligieron para ser alcalde de Barranquilla y para cumplirle a los barranquilleros, todo aquel que tenga algo que ofrecerle al pueblo barranquillo, en alimentación, en educación, en formación, nosotros bienvenidos con el Brasil, nosotros no vamos a pelear con nadie, menos con un gobierno nacional que tiene muchas posibilidades de darle a nuestro pueblo que fue quien nos eligió. Lucas es muy amigo de las tarjetas de crédito y de endeudarse, ¿no? Él vive siempre pensando en créditos a 32 meses, ¿es fácil sacar el crédito? ¿Lucas lo puede sacar fácil? Nosotros tenemos crédito hasta por 10 o 15 años, y muchos años de gracia, así que podemos decirle a Lucas dónde conseguirlo. Crédit chévere. Alcalde, gracias por su tiempo, gracias por su hospitalidad y con Roberto, con Andrés y con Adriana continuaremos este recorrido que repito incluye ahora la apuesta turística, el gran malecón del suroriente, el río, el mar, Puerto Mocho, la magia de Puerto Mocho, el gran malecón donde estamos, y por supuesto, el ecoparque en la ciénaga de Mallorquín. Alcalde, gracias por su tiempo, y don Roberto, ya falta poco para que abran el el statehouse, ¿no? Sí, señor, sí, señor, ya tenemos razón. O donde o donde Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. Donde Manuel estuvimos. Ayer festejamos el triunfo de Junior allá donde Manuel. Junior, el único equipo en Colombia que está en Copa Libertadores, quedó primero en su grupo. Viva tu papá. Sí, señor. Muy buen restaurante. Muy bien, y recordar que le pasó a Millonarios, ¿no? Así de que... Total opuesto. Es Alex Char, desde la bellísima ciudad de Barranquilla. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!